Atrapado quedé Atrapado quedé En el laberinto que dibuja tu cuerpo Perdido estoy Entre la gloria y el infierno Entre la gloria y el infierno De tu corazón Y es verdad que no sé Y es verdad que no sé Si eres ángel o demonio Si eres ángel o demonio Bociosa mujer Vivir sin ti Es como vivir sin aire Estar sin ti No puedo ni quiero ¿Para qué? Tú eres el fuego Que enciende mi sangre Todo el infierno Que quema mi cadena Que encadenado Me tienes atrapado Por tu manera de hacer el amor Y no sé No puedo ni quiero No puedo ni quiero ¿Para qué? Tú eres el fuego Que enciende mi sangre Todo el infierno Que quema mi cadena Que encadenado Que encadenado Me tienes atrapado Por tu manera de hacer el amor 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 Que encadenado